A toda Colombia, a todo el mundo en general, ojo a eso, bueno y ya están considerados como los clásicos de la música tropical, ahí estamos oyendo, Luco y sus tesos, y Luco y sus estrellas Ahí están en el piano, ahí están en el piano, vamos a hablar, vamos a charlar un poquito, a recordar viejas épocas, nos van a contar que mañana están en pleno concierto, vamos a ver si tocan algo en el piano y mientras tanto ustedes, presten atención porque aquí están los números telefónicos De delincuentes que tienen todos los que están detrás de cámara, Nelson y Luco, maestro, bienvenido Nelson, maestro Luco, qué bueno, qué bueno, están acá, claro, teníamos que terminar el viernes, la semana, teníamos que terminarla con música Y qué lindo terminarlo con mucha alegría, como le ponen ustedes, ustedes saben que es increíble, el maestro, Julio, lleva más de 35 años en la música, y Nelson lleva más de 50 años en la música, es increíble, ¿no? No pasa los años, no, lo que pasa es que vos empezaste ya de chiquito, de meses, me dijeron, bueno Exacto, apenas estaban los amigos Le voy a hacer una pregunta, en los inicios de la carrera de cada uno, ¿quién era el ejemplo a seguir? ¿Quiénes fueron esas estrellas que ustedes admiraban? Generalmente fueron pianistas latinos, que nos ayudaron mucho, por ejemplo, la orquesta de Richie Ray, Ken Gómez, Edi Palmieri, Charlie Palmieri, todo lo que es la salsa Ray Pérez en Venezuela, el mismo Pirro Rodríguez que inventó el búgalú, pianista, todo el búgalú Eso nos ayudaron mucho porque nos enseñaron Claro, mira, ya estamos coloreando con los videos de los maestros ¿Y usted, Julio, maestro Julio? Mira, yo empecé con los corraleros de Mahaguay tocando el timbal Y entonces con ellos tuve la oportunidad, tenía como 14 añitos y tuve la oportunidad de conocer a los grandes de la música Tito Puente, Tito Rodríguez, Ricardo Ray, Willy Colón, Ray Barreto Ahí del frente al Fernando con nosotros Yo quedé impactado y dije, hay que hacer una orquesta de salsa colombiana Y este maestro que tengo aquí al lado, yo empecé a tocar las canciones de él en el bajo Mientras él hacía el papelón Y... ¿Y tú vas a la pachanga? Me quedé la characha Yo hacía mi sabor y aprendí a tocar con las canciones de él, o sea, que maestro... ¿Y en Venezuela se baila el porro? Hay un poquito... ¿De una manera? De una manera muy singular Sí, claro ¿Cómo se baila? Bueno, para nosotros siempre es una alegría Una que vengan a nuestro programa Maestro Nelson, un placer que usted visite Colombia Siempre lo recibimos con los brazos, adiós ¿Queremos tocar piano un poquito, César? No, claro, ahora, ahora, ahora al final Ahora al final tocamos Les queramos tocar Es que ya no sabía que queremos tocar piano Claro, hoy vamos a tener... Vamos a tocar a seis manos A seis manos Sí, sí Bueno, yo les tenía una pregunta, maestros Ustedes desde hace muchísimo tiempo, desde sus inicios Han conservado como en la interpretación ese mismo ritmo ¿Cómo han hecho para no cambiar, para no variar, para no, digamos, empezar a fusionar Sino conservar eso mismo puro, la esencia? Eso sale del corazón Y como buenos latinos y que vivimos en países del área antillana Entonces, nuestros padres nos regalaron toda esa información Y estos pueblos tan lindos, con esa alegría, bailaron nuestras canciones Y nosotros sostenemos esos ritmos Y somos líderes de... ya, vocales de esos ritmos Claro, pero por ejemplo, maestro Nelson Ritmos como el vallenato Están teniendo cierta transformación O sea, hay músicos que continúan con la línea clásica, ¿no? Del ritmo del vallenato Por ejemplo, ¿ustedes cómo ven eso? Que ahora se esté fusionando Le agregan guitarra eléctrica Sonidos electrónicos ¿Les gusta eso o no? Sí, todo tiene que evolucionar Eso es así Nosotros mismos en los bailes tenemos pianos muy modernos Sí Y ya no tenemos un piano de cola Yo grabé en pianos de cola todas mis canciones Pero ya no en los bailes Tenemos pianos ultramodernos Claro, pero eso por una cuestión Esa es una evolución técnica Técnica, pero digamos en el sonido Viste, por ejemplo, el vallenato Hacen vallenato rock Vallenato pupi Que le ponen otros instrumentos De golpe están haciendo pop Hay una palabra que define todo eso Creatividad Claro Crear Sí, evolucionar O sea, uno no se tiene que quedar en... No, no se puede estancar Sí, precisamente cuando nosotros empezamos la música En esa época estaban de moda tres tonalidades Tónica, dominante y subluminante Claro Pero entonces vinimos nosotros Y aprendimos otras cosas Y le imprimimos los cambios Las gregorianas Y ya fueron doce tonalidades Y los vallenatos Que eran caja, acordeón y bacharaca Están agregando Están agregando Claro, entonces maravilloso Nos parece Claro, porque el público El público sin saber música Tiene muchísima más información últimamente Con toda la música que escucha en radio En televisión Claro, y uno ya no le puede... O sea, para que ustedes sean claros A ver Yo vendo unos ojos negros Es una canción Mátedra de música con los maestros Bueno, maestros ¿Hace cuánto que no estaban juntos? No me van a decir que hace cinco minutos Porque ya sé Y estaban acá ensayando Y todo el cuento Nosotros decimos 25 años Por no decir la cifra Que es mucho más larga En esa época En esa época nos presentamos Y me tocó a mí el privilegio De estrenar el San Juanero Que era un joropo Con una orquesta de salsa Era un reto Gracias a Dios salió bien Recuerda de eso Ese día se levantó Y pegó la versión de Fruco En Venezuela ¿Qué canción fue esa? El payaso El payaso Cómela un poquito El payaso A ver Bueno, y mañana Mañana se van a presentar En un sitio que últimamente No sé si te diste cuenta Luis Miguel Que Agua Panelas Internacional Últimamente está trayendo A los mejores A los mejores Es increíble Mañana se van a presentar En Agua Panelas Internacional Muy gentilmente Tenemos boletas para ustedes Cuando llegue el momento De que toco la tecla Pero vamos a preguntarle A los maestros ¿Qué es lo que el público Va a recibir mañana? ¿Qué vamos a ver mañana? Versiones fidedignas De lo grabado ¿Vamos a adaptarlo Responsablemente o no? Sí señor Ahí A lo que hicimos antes Por ejemplo el preso Si él va a tocar la sirena Yo le tiro el preso Y... ¿Dónde fue el? Londres Forastero Ah, Londres Con Londres y te acabo Porque es un mano a mano así Pero yo te mando El ausente Y palcamiento Me mando llorando Un duelo Te hago gachondea Ah, entonces te tiró la sirena Pero qué caro O sea Pero nos van a agarrar acá Por favor Sí, es un mano a mano Muy amistoso Qué lindo O sea que para todos los amantes De la salsa De la música tropical Y sobre todo Porque los jóvenes Adoran esto Y aparte no hay nada mejor Que agarrar a la... No bailar La pachurrear Bailando Tú has visto tu barra La emoción Que me tienes muy impresionada Porque de verdad Que la salsa Una época que estábamos Más como en electrónica O en vallenato En merengue Pero la salsa otra vez Ha vuelto A tener esa fuerza Tan importante Para los jóvenes Allá ellos son Absolutamente tan jóvenes Siempre Entonces estoy equivocada Volvió otra vez Claro Y hablando Hablando de Obviamente como estamos Hablando de música Estaba viendo acá Este trabajo Que es el del maestro Nelson Y sus estrellas 30 grandes éxitos Qué lindo Esto obviamente Ya está aquí en el país Sí Y ustedes tienen que comprar Originales No van a comprar pirateado Ni nada de ese estilo Buenísimo No, los temas Todos los temas Que van a tocar mañana Joditos ¿Cuánto dura el show De mañana? Dura bastante Porque la gente No nos deja terminar Otra y otra y otra Y nosotros complacemos Y complacemos Y complacemos ¿Verdad? ¿Cuál fue por ejemplo El escenario Que más te ha sorprendido En tu vida? Pues ahora mismo Estuvimos en una obra De paz En la ciudad de Toribío Una ciudad que había sido Arrasada por guerrillas Y estuvimos dándole paz Y enviando ese mensaje De paz A través de un espectáculo musical Y nos gustó mucho La receptividad del público Fue increíble Y ahí nos dimos cuenta De que verdaderamente La música es un mensaje De paz y amor Totalmente Totalmente Un hombre con música Con música el hombre Se vuelve sensible Y ante la sensibilidad No hay guerra No hay odios ¿Verdad? Verdad que sí Bueno y por qué no le ponemos música En la noche A ver qué vamos a tocar En el piano Vengan primero ustedes dos Vengan para acá ¿Podemos invitarte a ti A tocar un tema de tu tierra o no? Sí, por supuesto Primero algo de ustedes Algo de ustedes Algo de ustedes ¿Sí o no muchachos? Me sorprendió con Londres Me sorprendió tocando a él Un tema mío que se llama Londres A ver Un poquito Un poquito Sigue Yo me sumo Yo me sumo A ver Aquí están Ahora más tocará al duque El preso Muy bien Muy bien Y ahora lo prometido es deuda A ver ¿Qué hacemos? ¿Hacemos qué? ¿Quieren tocar tango? Bueno, como somos Dos Vengan para acá Vengan, vengan Dos contra uno Sí Ay, Jesús La canción uno Uno A ver, a ver Este ¿Se recuerda? ¿Dónde es uno? ¿Dónde es esa canción? No ¿No te acuerdas? ¿De dónde es uno? ¿De qué ciudad es esa canción? De Buenos Aires Ah, menos mal que te acuerdas Sí Entonces hacemos Un, dos, tres, cuatro No, dos, tres, cuatro ¡Gracias! 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 ¡Van! ¡Dónde está la música tropical! ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! ¡Van! ¡Van! ¡A ENVAN! Venga, venga, venga.